Hace días descubrí que rondas por mi Face En mis redes sociales No entiendo tu actitud Que quieres descubrir de mis cosas actuales O quieres seducir a mi alma una vez más Tus recuerdos triviales O extrañas mi calor, mis detalles de amor En momentos cruciales Pues sé que tienes un buen hombre Noble y bueno Que se ha entregado por amor y sin recelo Porque entonces buscar o querer rescatar Lo que ha quedado atrás Pues que a pesar de todo sigue sintiendo frío y soledad Porque aunque goces de muy buena compañía Que ganas si tu vida aún está vacía No trates de engañar a tu pecho Y meter ahí las cosas que no caben Y el amor no está ahí Es tan solo placer Y el corazón lo sabe Y aunque tú digas es mi hombre Que yo lo quiero Es feo fingir cuando se trata de dinero Tú podrás presumir Que tus noches de amor Son caridad Son caridad e intensa Mientes porque le das tu cuerpo Pero tú En mi tan solo mi amor Porque aunque vivas tu ilusión de noche y día Dentro de ti Dentro de ti tú sabes que eso es fantasía Mira bien lo que yo te voy a contestar Sin faltarte al respeto Tú lo sabes muy bien Y es que tu corazón Sin mí no está completo Sin mí no está Nathan Sin faltarte al respeto